Y también, por supuesto, a nuestra directora Rebeca San Martín Bastida, disculpad. Y bueno, yo os presento mis disculpas porque por motivos profesionales no he podido estar hoy de forma presencial. Así que bueno, por lo menos puedo participar en este evento de forma online. Bueno, pues en este caso yo también me voy a aproximar en esta comunicación otro visionaria, pero en este caso a María Dajofri. Quiero ahondar en su experiencia, pero únicamente focalizando en las escenas que muestra la relación que tiene María Dajofri con los procesos de lectura de escritura que aparecen dentro de las vidas de autoría masculina que relatan su historia. Ya ha subrayado San Martín Bastida que este fue uno de los elementos con los que consiguió reconocimiento en el espacio público. Por lo tanto, partiendo de esta idea, lo que pretendo es arrojar luz sobre las escenas que muestran cómo María Dajofri interactúa con el libro como objeto físico y con el papel como superficie de lectura y escritura para demostrar que, a nivel discursivo, este fue uno de los pilares fundamentales sobre los que se asentó su autoridad y, sobre todo, se legitimó su identidad. Bueno, María Dajofri, para quien no la conozca, fue una mística y visionaria penínsular anterior a Teresa de Jesús. Nacía en el siglo XV, la villa Dajofri en Toledo muere el 17 de julio de 1489. Con 15 años decide entrar en el Beaterio que funda María García bajo la tutela de los Jerónimos y este fue el escenario en el que desarrolló su actividad visionaria. Bueno, como muchas otras mujeres de su tiempo, ¿no?, formó parte de un movimiento espiritual femenino que, gracias a las visiones, las profecías o las marcas de santidad, consiguieron intervenir en el espacio público, influyendo notablemente en la corte. Su historia nos llega de la mano del confesor de nuestra protagonista, Juan de Corrales. Se estima que debió ser escrita sobre finales del siglo XV. Esta vida va a ser la fuente de la que beban posteriormente los cronistas Jerónimos para incluir las uns historias de la orden. De entre todos los relatos me sumerjo tanto en la fuente como en las versiones de Pedro de la Vega, Juan de la Cruz, José de Sigüenza y Alonso de Villegas, todas ellas editadas en el mencionado catálogo de Santas Vivas, ya nombrado por San Martín Martía. Ahora bien, hablando de lectura, la primera lectura que debemos tener en cuenta es la de los hombres que leyeron a las visionarias. Estas mujeres, al mismo tiempo que, gracias a sus visiones y revelaciones, se ganaron un puesto importante en el espacio público, también despertaron el recelo de la autoridad eclesiástica. Al enfrentarse a ese escrutinio, la lectura masculina de la experiencia visionaria de estas mujeres fue fundamental para poder ratificar esa identidad. En consecuencia, se torna especialmente relevante el estudio de los aspectos en que estos hicieron hincapié. Ya advierte Sigüenza que con las mujeres hay que tener cuidado, porque por su flaqueza están sujetas a receder engaños. Es decir, las visionarias se enfrentaban a un doble obstáculo, ya que por un lado se encontraban con el recelo masculino de la autoridad que les confería esa forma de espiritualidad femenina tan individual, carismática y libre de intermediarios, y por otra se cernía sobre ellas lo que se consideraba que era una mujer, un ser puramente emocional que tendía hacia el pecado. La escritura masculina sobre la espiritualidad femenina redundó entonces en la consecución del modo fundamental en que se relacionaron la mayor parte de estas visionarias con el texto, que es el de la imitación. Esto no significa que el ejercicio imitativo fuese únicamente encaminado al reconocimiento masculino, ya que desde otra perspectiva, esta fue la manera en que las visionarias consiguieron consolidar y mantener un modelo de espiritualidad femenina similar desde los primeros modelos de Catalina de Siena o Brigida de Sudicia. Pese a que la mayor parte de estas mujeres serán alfabetas o así lo reflejan sus textos, parece cada vez más claro que accedieron a estos a través de la escucha en voz alta, y así lo aseveran investigadores como San Martín Bastida o Villinkoff. Incluso la realidad de estas prácticas también es deducible de los mismos textos. Por lo tanto, el testimonio del confesor se torna muy relevante. Todo aquello que introdujera en el discurso sería automáticamente comprendido como marca de santidad. Y el discurso de Corrales es, curiosamente, el texto que contiene un mayor número de alusiones a María Jofrín con un libro. Además, se podría pensar que la relación de una mujer, tanto con el libro como con los diversos mecanismos de lectoescritura, responde a la consecución de un acceso a un mundo reservado a muy pocos sujetos. Pese a que, como apunta Corletto, no fueron los conventos los únicos espacios en que las mujeres tuvieron acceso a la educación, lo cierto es que el aprendizaje de la lectoescritura estuvo mucho más presente en las vidas de las mujeres situadas en las clases sociales más acomodadas y, además, lo que se pretendía fomentar era fomentar la lectura de las sagradas escrituras o moldear su papel como madre y esposa. Esto no quita que siguiendo a Borsari no hubiera mujeres tan eruditas como los hombres. Bueno, como mostraré la relación o como intentaré mostrar la relación de María Jofrín con los apuntados procesos va mucho más allá de este marco. Asimismo, porta un significado muy relacionado con la autoridad espiritual. Explica Fuente Pérez que, desde el siglo XII, la representación mayoritaria de la Virgen María, la cual era retratada con un uso o rueca, irá transformándose, dando paso a una figura que tiene un libro sobre el regazo o éste se sitúa sobre la escena. Cito, Santa Ana enseñando a leer a la Virgen o Santa Ana enseñando a leer a la Virgen y al niño. Cierro cita. La misma investigadora cuenta que, posteriormente, esta imagen de la mujer con el libro irá extendiéndose a un mayor número de mujeres poderosas, santas como Santa Bárbara o Magdalena, nobles como Juana Pimentel, Catalina Suárez de Fieroa, o reinas como Isabel la Católica. Un análisis similar es el que planteaba C. Iropita, quien explica que, durante la Edad Media, las pinturas de los santos, y en especial la de Catalina Alejandría, las pinturas de las Anunciaciones y las de la enseñanza de la lectura de Santa Ana a la Virgen o al niño, fueron los cuatro tipos de representaciones iconográficas que cosecharon más éxito en toda Europa. Bernarda Rodat asevera que tenemos representaciones de mujeres lectoras desde el siglo XIII y que la tendencia se ha acentuado a partir del XV. Quiere decir que el hecho de que María Bajofrín aparezca en escenas junto a un libro, interactuando con éste, confiera en nuestra protagonista un grado de autoridad que le igualará a sus o dichas figuras, por no hablar de su conexión con Catalina de Siena, modelo a seguir por las visionarias posteriores. Asimismo, siempre aparecerá frente a libros de oraciones, que son los recomendados para las mujeres. Por lo tanto, el hecho de que María se relacione con el libro significa, por un lado, que profesa la misma autoridad que esas mujeres y, por el otro, el hecho de que sea de oraciones, cumple con los parámetros normativos de la autoridad masculina eclesiástica. Asimismo, como afirma Fuente Pérez, esta evolución iconográfica refleja un desplazamiento de la cultura oral por la escrita y las nuevas relaciones de poder que van enforjándose en torno a esta última. María Bajofrín tiene una conexión extraordinaria con esta cultura de lo escrito, de forma tanto pasiva, dibujando escenas que tienen mucho que ver con el ritual y la performance, como activa. Vayamos entonces a las propias escenas. El primer aspecto que quiero recalcar es que, además de la imitación, un segundo modo de relacionarse con el libro por parte de las visionarias que remarca San Martín Bastida es el relacionado con la iconografía. De hecho, es la forma más recurrente en que María Bajofrín va a aparecer interactuando con un libro. Cuando aparece rezando en uno, sabemos que es el punto de partida para iniciar visiones, curaciones, sentir la pasión de Cristo o predecir el presente o el futuro. Es tan importante que aparece en todas las vidas que contemplamos, excepto la 11 de Villegas. San Martín Bastida considera que en estas escenas el objeto libro cumple una función principal, que es la de iniciar la experiencia sobrenatural. Quiero añadir aquí que, además, el libro puede ser comprendido como un espacio que se abre en sus diferentes posibilidades en el momento en que es tocado por la visionaria cuando se encuentra en su más estricta intimidad. El libro es espacio que conecta cielo y tierra y el libro es el espacio textual que alberga la experiencia visionaria, una fuente de conocimiento. María, de alguna forma, lea aquello que es imperceptible a los ojos de cualquier mortal. Esta representación de la santa como lectora celestial, profética, sensorial, solitaria, la vincula directamente con la Virgen María. La forma en que la iconografía muestra a la Virgen leyendo la diferencia del resto de figuras femeninas que aparecen en escenas realizando este ejercicio. Como bien explica Borsari, frente a las formas en que aparece leyendo Santa Ana, siempre acompañada u otras santas, abro cita, la lectura de María es diferente. Se trata de una lectura solitaria en actitud de recogimiento. Mientras lee los libros sagrados, muestra una aceptación religiosa de la palabra divina y de las profecías que hablan de su propio destino y del nacimiento del Mesías. Así se cuenta que el día de San Agustín se quedó durante una hora rezando mientras miraba una Verónica pintada en un libro. Esto origina la aparición de una visión en la que encima del libro aparece un resplandor en la que puede ver carne y sangre y por ello ya no puede volver a tomar este alimento. También rezando frente a una imagen, aunque esta vez no pintada sino real, tiene lugar otro fenómeno sobrenatural. Estaba nuestra heroína rezando en el oratorio y llevaba consigo dos libros de oraciones. Entonces decide colocar una imagen del niño Jesús encima de uno de ellos, ponerse a hacer oración con lágrimas y besarle los pies. En ese momento nota que uno de ellos empieza a moverse como si fuese real y después de besarlo queda por siempre levantado. Además, al colocar este pie encima del ojo es curada del postema que sufre. Las consecuencias divinas de rezar frente a un libro no solo tienen lugar en un espacio externo al propio sujeto, sino que también tienen cabida a ser vivenciadas dentro del propio cuerpo. Un día que se encuentra en la cama con un fuerte dolor en el costado siente que se está alzando el cuerpo del Señor en el altar y se arrodilla a rezar a la imagen de un crucifijo pintada en un papel. Entonces comienza a sentir los mismos dolores que Cristo en la cruz y acaba con una llaga en la mano izquierda que le durará 40 días y le dejará una señal. Asimismo, el acto de rezar en un libro otorga el don de la profecía a la visionaria. Esto sucede cuando, rezando en un libro, aparece una calavera encima y comprende que una monja va a fallecer. De hecho, no desaparece hasta que acontece. También lo percibimos cuando se cuenta cómo en una noche en que se encontraba en una ventana rezando en un libro comienza una visión que muestra la realidad de ese mismo día que es cuando los moros atrapan al conde Cifuentes. Por último, cuenta Juan de Corrales que una noche en el día de San Francisco en la cama María estaba asustada porque sentía un bulto y una sombra a su lado y por ello se encontraba contra la pared abrazada a un libro de devociones. Esta forma fantasmagórica era el espíritu del padre cure capellán de la casa el cual se le había aparecido para pedirle disculpas por no haber confiado en sus dones y sobre todo en la carta que había escrito gracias a la intervención divina. Y vamos entonces a la esencia de mi teoría. De estas escenas se desprende como explica San Martín Bastida que a finales de la Edad Media las visionarias tuvieron acceso a los libros y son retratados con ellos como si realizaran una actividad de su santa misión. Estos activan sus propiedades taumatúrgicas cuando la visionaria se encuentra en soledad. Siguiendo la citada investigadora esto podría deberse a la influencia de la devotio moderna o como ya apunté al intento de aproximación de la figura de nuestra protagonista a la iconografía de la Virgen María. Lo interesante de la análisis anterior es que si lo taumatúrgico es activado en la más estricta soledad lo que hace la narración masculina a esa escena es transformar una experiencia individual en una performance de tipo identitario. El autor al mirar esa experiencia automáticamente genera una relación dialógica entre un sujeto actante y un espectador que participa de esa soledad confirmándola sintiéndola admirándola reconociéndola como expresa Bauman tomando las ideas de Austin la performance establece un marco interpretativo en el que los mensajes intercambiados cobran un significado especial alejándose del mero plano referencial mientras esta sucede en el intercambio comunicativo hay algo que le dice al que escucha que interprete lo que dice en un sentido especial que no lo decodifique literalmente y es que la santidad como cualquier otro tipo de identidad como expresa Hall se constituye dentro de la representación y no fuera de ella la narración de este acto en el texto convierte a este automáticamente en una estrategia retórica discursiva puesta al servicio de un objetivo mayor como es el de verificar la divinidad de María de Jofrín estas performance discursivas incluidas en las geografías nos presentan a una María de Jofrín que no se limita a una relación veramente objetual o ritual con la cultura de lo escrito ya que lo divino intercede con el objetivo de alfabetizar a nuestra protagonista un día mientras camina con desasosiego dentro de su casa percibe al lado de la ventana un folión blanco una vez recogido se desplaza al sótano con este allí percibe una claridad que hace resplandecer al objeto invovida por una energía que no reconoce escribió dos cartas una para el cura y otra para los venerables no sólo deja de ser iletrada sino que esa fuerza le autoriza a escribir a las autoridades masculinas de esta forma usurpa una posición que no le está permitida esa es la razón por la que su confesor incluso impresionado porque no sabía leer ni escribir y por la letra a sabiendas de que contenía información que sólo él podía conocer no quiere hacerse llegar a sus destinatarios pese a su negativa las cartas acabarán llegando ya que tienen poderes sobrenaturales la protección que les otorga esos propósitos celestiales hacen que sean indestructibles las cartas que escribe no cobran relevancia sólo por su inmunidad sino que además se convierten en reliquias son capaces de producir todo tipo de milagros tienen el poder de curar enfermedades e incluso de resucitar muertos lo interesante es que las propiedades taumatúrgicas de las cartas exoneran a María de la responsabilidad de la autoridad que ha asumido colocándose al mismo nivel que los receptores a los que dirige la carta llegado a este punto espero haber demostrado que estas escenas se presentan en los relatos masculinos sobre su figura como un mecanismo discursivo fundamental para legitimar su identidad interactuando con la iconografía y jugando con las relaciones de poder que se van configurando en torno a la cultura de lo escrito la visionaria se yerge poderosa entre lo taumatúrgico y el saber sin embargo lo más interesante es observar la forma en que funciona ese mecanismo discursivo con el objetivo de disuadir al receptor de cualquier manipulación subjetiva por parte del autor el confesor y el cronista dibuja una escena de la que desaparece dejando al espectador que construya una relación dialógica directa con lo que está sucediendo curiosamente en tanto que la mayor parte de estas escenas se sitúan en espacios íntimos en los que la ventana suele actuar como el elemento que conecta el espacio divino y el terrestre y en los que la heroína se encuentra sola el lector es llamado a entrar sin hacer mucho ruido corroborando el origen celestial de lo milagroso acatando la santidad y por lo tanto la autoridad de la mujer que siente la experiencia visionaria unos espacios que compartiendo la opinión de San Martín Bastida se tornan especialmente relevantes ya que son elevados a la categoría de lo sagrado espacios que acoge la teatralidad y las marcas de oralidad de la geografía al igual que observa la citada investigadora a los escritos y que dan cabida a la performance acto que se torna canal vehicular para defender la identidad de María lo que he pretendido entonces demostrar en esta comunicación es que las citadas escenas cumplen un papel fundamental en las geografías de autoría masculina para legitimar tanto la santidad como la autoridad de María Jofri muchísimas gracias por su atención muchas gracias Pedro vamos a pasar a la tercera ponencia del panel tengo mucho gusto en presentar a María Boal López que es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y es directora del departamento de didáctica de la lengua y la literatura de la Facultad de Educación de la Universidad María Boal López trabaja especialmente en el tema de la autoridad femenina relacionada con la locura y la muerte de la novela del siglo XIX en concreto en el proyecto de investigación de la educación